hola qué tal mi gente bienvenido a un capítulo más de la cocina de cesar y en esta ocasión vengo a presentarle una receta auténtica dominicana auténtica nuestra se trata de los niños envuelto como se le conoce la gastronomía dominicana muy fácil de hacer práctica receta y no sin antes invitar a esos amigos que no han visitado y no se han suscrito le invito a que lo hagan que lo hagan si no lo han hecho y lo que ya están gracias por seguirme siempre y ser fiel a los productos que siempre tengo para ustedes les invito a ver los ingredientes que vamos a presentar en el día de hoy con los niños pues acompañen bien señores los ingredientes son los siguientes tenemos unas hojas de repollo que lo primero que se hace es pasar por agua caliente más bien ablandar para que se suavicen se pongan suave para trabajar pasamos por agua caliente ahí está agua hirviendo y para el relleno tenemos carne molida ya recién preparada para una información de ella la tenemos ahí en nuestro canal la pueden buscar le vamos a poner cebolla vamos a hacer cebolla pimientos rojo y verde le vamos a poner un poquito de vergena también uno puede hacer el relleno con lo que usted tenga en la cocina porque en la cocina no se puede perder nada y le vamos a agregar media taza de arroz vamos a hacer esos vegetales con ajo sete de oliva carne molida y le vamos a agregar media taza de arroz le vamos a agregar también un poco de queso y también queso para gratinar aquí tenemos salsa de tomate que ya hemos preparado las referencias están ahí en el canal la salsa de tomate y la salsa fechamento bien entonces lo que hacemos es tratar de ablandar nuestras hojas de de repollo siempre un chorro de aceite de oliva primeramente en el sartén caliente sofreímos la cebolla me gusta ya la cebolla primero porque no me gusta que el ajo se queme una vez que el ajo quema amarga suele amargar y me gusta que estos sabores no se pierdan media cucharadita de ajo dejamos caramelizar un poco la cebolla en este momento agregamos los vegetales ahí tenemos ajíes cubanela pimiento rojo tenemos zanahoria tenemos un poquito de queso también se relleno que lo puede hacer con lo que tiene en la nevera no se preocupe que eso es sumamente fácil aquí le vamos a agregar un poco de berenjena de un trabajo anterior lo vamos a dar aquí una de las características fundamentales del cocinero no deja perder nada una pizca de caldo de pollo en polvo y una pizca de orégano ahí no vamos a agregar más nada porque ya los sabores están ahí la salsa están listas están bien condimentadas la carne está preparada el arroz tiene su sabor aquí no vamos a inventar con más nada señores esto es fácil señores ya las hojas de repollo están listas la llevamos a agua fría para parar en la cocción ya están cocidas fácil para trabajar suave en este punto agregamos un poco de carne molida y lo que tiene al momento de preparar esta receta de carne molida y arroz y cebolla y no tiene más vegetales no importa puede agregarle un poquito de queso si la quiere dejar sin el arroz también eso va a depender de su gusto de como usted la quiera lo puede rellenar con carne molida solamente pero la verdadera receta se hace con carne molida sus vegetales salteados y arroz vamos a agregarle un poco de arroz y una taza de arroz cocido ya está listo ahora vamos a retirar los repollos de las hojas de repollo del agua fría después todo esto porque es necesario retirar bien el agua para que al momento de usted hacer hacer el niño envuelto no tenga agua estamos con salsa de tomate un poquito de salsa de chame de la parte gruesa lo que hacemos es que la cortamos así para que nos permita envolver más fácil con más facilidad te va a medir las hojas que le den dos la que le den dos para que lo pueda aprovechar lo puede hacer así tipo canelones si quiere lo puede cerrar la esquina los niños envueltos vienen bien en el almuerzo un almuerzo excelente pero usted tiene con que preparar el niño envuelto en la casa en la nevera en sus restaurantes lo que quiera hacer a la hora que usted crea posible no hay problema aquí cubrimos bien con la salsa con salsa bechamel porque aquí vamos a gratinar llevamos a gratinar por unos 10 minutos y y señores, es aquí el resultado final me encanta esa receta porque es una receta auténtica y digo auténtica porque esa receta surge de alguna necesidad y eso no se puede olvidar porque se puede preparar con lo que está en la nevera en un momento de necesidad esas son las recetas auténticas y por eso me identifico con esas recetas porque es una receta que usted la puede preparar con lo que está en la nevera en un momento rápido que no haya otra hay una opción excelente receta señores practiquen eso en casa aprendan de ahí lo que aún no saben de cocina todavía esta es una oportunidad les deseo que la pasen bien que aprovechen esos contenidos y nos vemos en un próximo episodio de la cocina de cesarín hasta luego abrazos bye creanme señores que este es un momento que me encanta presentárselo a ustedes porque yo soy de de los cocineros que les gusta comer de lo que ya ha preparado y de verdad una receta como esta quien se puede resistir nadie se puede resistir porque es una receta sencilla pero hay unos sabores excepcionales ahí entonces yo quiero compartir eso con ustedes con todos ustedes de verdad es excelente creanmelo practiquen en casa eso practiquen en su trabajo en su restaurante o en su área de trabajo para que ustedes vean es excelente excelente trabajo excelente trabajo